Voz de la Patria Grande Un tren atraviesa un bosque ardiente en una escena apocalíptica Un tren atravesa un bosque en llamas en la república rusa de Buriatia Donde la temporada seca y cálida ha causado devastadores incendios Un video grabado desde la cabina del maquinista Muestra su paso entre el denso humo Y a lo largo de una vía ferrea rodeada de una gran cantidad de árboles y vegetación quemándose Según el servicio forestal local En las últimas 24 horas se han detectado 6 incendios Mientras continúa la extinción de otros 10 Voz de la Patria Grande